Un grido me levanta a las 7 de la mañana Pues era un puño y el ojo de mi madre Pasan los meses y sigo sin dormir Como una botella de licor Acaba con mi madre Acaba con mi madre Cuántas noches de dolor En la habitación de mis padres Mi corazón arde al ver tanta violencia Mi corazón arde al ver tanta violencia Mucho llanto y descontrol En la habitación de mis padres Mi madre no tiene la culpa Queremos subir Cuántas noches de dolor En la habitación de mis padres Mi corazón arde al ver tanta violencia 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 ¡Gracias!